Que tal amigos, buenas tardes, como están? Aquí andamos, miren Andaba chameándole, pero pues llegó un tormentón Y pues ya no me dejó terminar Ahí está todo lo que da el agua Y aprovecho para mencionarles un dato curioso Hace rato fui para Para hacer la entrega de unos mandiles A enviarlos, pues más bien Enviarlos a la ciudad de México Y tuve que llegar al centro Muy pocas veces tengo la oportunidad de llegar al centro Por lo ocupado que ando y eso Y me encontré a un señor Un señor ya de la tercera edad Muy alegre, me llamó mucho la atención Ahí lo van a mirar ustedes ahorita en el video Está con su bocinita, bien dicharachero El señor bien alegre, me llamó muchísimo la atención Y más que nada pues La actitud que tenía, tan optimista Chambiando el señor Así que pues me paré y le compré unos cacahuates Al último le agarré una Le agarré pues una bolsa de cada cosa Del producto que él estaba vendiendo Y pues mucha gente Hasta eso mucha gente estaba llegando También por lo mismo De esa bonita actitud del señor Me llamó mucho la atención Porque pues ya de la tercera edad Se hace, pues se ayuda con una sillita De ruedas de esas De las que sirven para caminar Como andadera Es una andadera pero con silla Ahí estaba el señor Ahí te lo van a conocer A don Rigoberto Madrigal Un saludo para usted Mi buen amigo Rigoberto Que deben verlo despuesito Para ir a estarle comprando el producto Por cierto que que chulada De producto Vende las bolsas bien llenitas No hombre Este no solamente se ayudó a él Si no estuvo ayudando A cada uno de los que le compramos Así es que Pues les hago esta introducción Para saludarlos Y para mencionarles De este buen amigo De este buen señor Este Para que le dejen ahí unos saludos De parte de ustedes Ahí déjenle unos saluditos Para él Estoy seguro que si no Tienen la oportunidad de mirarlo Yo voy a ir despues A enseñarle los Los mensajes de ustedes Sale vale Ahí se los dejo Ahí se los dejo Te los encargo Para que pues Lo conozcan Aquí a don Rigoberto Madrigal Aquí estamos en camatura Porque no hay hambre Y no tomen el tributo bien reportadas las bolsas de las manzanas así de 10 pesos allá en la horera las dan como a 10 cada una en la tienda le sacan los ojos a 10 que vienen los señores aquí le hicieron una compra buena aquí al señor lo apoyaron ahí se fueron servidos es todo está bien ándale vamos a salir en televisión donde me meto para la casa porque estamos dando barato adiós estamos regalando aquí estamos en tamazuna adiós aquí hay palestras aquí está todo para la casa la otra 10 pesos la otra la otra la otra la otra la otra la otra le damos 100 pesos al niño que cante y le damos un billete de 100 dólares y le vamos a pagar en dólares para que le rinda más y digo está muy grande el billete pues el tema grande es mejor por el billetón del tamaño de la cartulina pero sí no cantar no cantar no cantar no cantar no cantar aquí tienen que cantar todos hoy me va a costar cantar a ver avítese una para que se animen ahorita vamos a cantar 11 pesos está en el cambio de fila dale chupa no y fíjate allá me daban este me pagan 100 pesos 100 dólares por cada día porque ande con el haciendo bailar o cantar el turismo y demás y lo que va a hacer le pongo el centombreo como el negro se da le ponemos un gorro de viva mexico le dije nomás que no le encuentre porque lo va a mandar la chica a la puta es mexicano jajaja se ve bien bonito ay el negro nunca me había visto nunca me habían dicho que me veía bonito y se ve bien pero yo para sacar el centavo jajajaja me dio 20 dólares y me dio un abrazo por el alargo por ahí le dije oiga y me quiso dar un beso le dijo oiga me vas a dar hasta el negocio aquí jajaja venga más seguido pues por allá para sacar los otros 20 o sea lo que va a chiquera veas que buen compa le pongo una mascara le traemos mascaras de solo y voy a decir ponemos hoy y se ve bien bonito su niño pongale una mascaras le ponemos una de Chapo Guzmán y otra o otra del presidente de Estados Unidos y voy a llamar del sol chiquillo jajaja el lugar que se ve bonito ahora si viejo no lo quiero jajaja le digo a los negros saquen una foto con este con la mascaras de Petron y digo no good no good jajaja y le enseño a los gabachos una picture es fria una coneta y digo es good es pretty good oye pues arranquese y de puta cancina cancion y luego le ponemos este ahora dancey 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 y ponemos las negros a bailar veas que buena somos corral y dancey para que salga mas bonita la cosa jajaja para que salga bueno el video eh y los negros no 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 para que me la bailan la vieja no se le va a acabar oiga jajaja hoy te levantas no se le detenemos mucho si no se le va a acabar no le va a pasar nada no se le va a acabar que tiene mordida peor si esta por esta jajaja que caray pase doña mire como lo paso ah paso por mi ah paso por mi usted tiene que darle una vozita usted no canta no yo voy a cantar yo voy a cantar jajaja damos 100 pesos para cantar mira esta es para los hermanos como ven jajaja a ver pues nosotros nos vamos a sortir agarate una bolsa de cada una agarrate una van de de San Vicente y donde San Vicente de aquí aquí nomas al aguantito yo soy nuestro amigo creo ahora si agarra una de cada una y le vamos a agarrar una de cada una aquí a como se llama usted Rigoberto Madrigal Rigoberto Madrigal y le vamos a comprar una bolsa de cada una y le vamos a comprar una bolsa de cada una aquí vamos a quebrar de tomates de tomates ahí está ahí está una de cada una ahí está una de cada una ahí está hijo la bolsa 5 cebollas por 10 pesos según el plátano a 10 el pepino a 10 ahí está ya ire ahí tenemos todas las una de cada una la agarramos ire una de cada una equipa para 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 apoyar aquí a la banda de don Rigoberto Madrigal al rato voy a salir por televisión no diga si me atacan al bote jajaja no es que voy a salir ya vinimos de la presidencia me voy a sacar en la televisión yo si que porque es para la gente conmigo para que vienen verdad y si ayudan se ayudan yo sé como conseguir la fruta para el barato para el barato que obvio eso es todo yo compro caro le van a sacar los ojos jendele andale pues es un gusto saludarlo don Rigoberto Madrigal andale pues mandale saludos a la gente que lo va a mirar un saludo para todos los de San Vicente y los que lo miren aquí a Estados Unidos a Estados Unidos hasta donde llegue si no va a llegar hasta mandale facebook va a llegar hasta hasta España hasta donde quiera hasta Argentina Uruguay Puerto Rico jajaja allá los caballos dicen oiga este me encantan visto es que yo trabajo acá con un gabacho y ellos tienen fuerzas de manzana y de durano y los gabachos tiran los duranos que está picadito la manzana y no batir no quieren tantarucos son caballos échenmelo para acá ponen una caja oiga aquí puede comer hasta que se llene y llegaba gente oiga que le meto un pedazo a vieja el señor dijo oiga este hoy vieja es que aquí puede comer hasta que se llene aquí no hay hambre y digo oiga no tenía televisión porque tuvo un rapal hijo de chica jajaja yo digo la tuve porque pasan po' chingaderos si no olvídese es canija la gente yo leí para hacer una muchacha o una señora le digo oiga señorita señorita y no boxeaba le digo oiga señorita usted hace o esta torta no es que no soy señorita jajaja oiga aquí tenemos pan que no engorda el que engorda es el que se lo come jajaja es tremendo es tremendo don Rigoberto ahí le va aire fueron siete bolsas eh pero así está bien así déjelos no así está bien para que se eche una a ver pues a ver pues agarra una agarra una ahí está eh ahí queda muchísimas gracias oiga y luego le voy a echar la vuelta aquí va a estar aquí después o que o si yo no lo había mirado aquí bueno lo que pasa es que a estas horas del día casi no vengo yo para acá para este lado es que en el diangue ya me han corrido porque es barato no la lucha es lucha y es permitida para todos usted no puede estar aquí conmigo porque yo doy caro y usted de barato me la va a hacer mala vayas y mejor así es la gente envidiosa pero usted no se preocupe no le hago a usted le va a ir bien donde quiera que se ponga dijo un señor oiga cómo está este señor inválido y es el que el lugar que tiene un joven verdad andan pidiendo dinero los jóvenes que porque no pueden trabajar ¿usted cree? un gusto saludarlo hasta luego gracias 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 gracias